Lento, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio, asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido. Amargo, lento, amargo animal que soy, que es hijo. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como mil escuerdos arrancan ya mis ojos dejando mis despojos entre historias hirientes igual de indiferentes igual de indiferentes a la luz y a las ciencias. Si te hubieras quemado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas arañando el olvido bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso hinchido por un distante instante un instante de un olvido. Si volviera el amor si tuviera un hermano un amigo un sueño en la mano moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol de estas calles sin sol si pudiera borrarme estos viejos recuerdos 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 Que como viles cuerdos arrancan ya mis ojos dejando mis desforzos entre historias sirientes igual e indiferentes a la memoria a las gentes que no nos escucha que no nos esquece dicen que no mePEC a las gentes de ese kim en el caso estimar incluso